A otra vuelta, Negrón Cruz Estaré contigo cuando me lo pidas En tus noches callas de sábanas frías Cuando ya no puedas conciliar el sueño Cuando tus deseos llamen a su dueño Estaré contigo cuando tú lo quieras En el crudo invierno o en la primavera Cuando necesites volar a otro mundo En un beso alado, sediento y profundo Pero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterar que me hace extrañar Cuando ya no pueda volver a tu lado Que no pase tanto y tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento Estaré contigo cuando estés cansado De tenerlo todo y no sientas nada Cuando estés tu espacio lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo es mío Pero que no pase todo y no sientas nada Pero que no pase tanto y tanto tiempo Imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento En un beso alado, en un beso al lado Y de ser posible desde este momento